El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado, Enrique Malacara Martínez, informó que en el segundo trimestre de este 2020, en los meses que comprenden abril, mayo y junio, a San Luis Potosí llegaron 363.7 millones de dólares. Esta es una cifra muy importante porque en la historia de las remesas en San Luis Potosí, esta cifra de este segundo trimestre de 2020 solo ha sido superado por el tercer trimestre de julio, por el tercer trimestre de 2019, donde nuestros conacionales enviaron 365 millones de dólares. El funcionario estatal consideró que las remesas enviadas por los conacionales son buenas noticias para la entidad potosina, ya que en el trimestre del año tienen un concentrado de 686.4 millones de dólares. Este crecimiento de las remesas del cerca del 5%, pues bueno, son muy importantes para las economías, sobre todo de los municipios y de las regiones y comunidades a donde llegan. Detalló que son 10 municipios de San Luis Potosí que reciben el mayor número de remesas, entre los que se encuentra la capital potosina que recibió 74.6 millones de dólares, Río Verde 39.5 millones de dólares, Matehuala 33.5 millones de dólares, Salinas 23.7 millones de dólares y Soledad 19.2 millones de dólares. ¿De dónde vienen nuestras remesas? Pues bueno, tienen su origen en estados donde hay una diáspora importante de potosinos, como es Texas, Atlanta, Illinois y California. Dijo que hace un par de meses que Estados Unidos tiene una reactivación económica significativa, pero también hubo empleos que se perdieron o sufrieron recortes en horarios laborales. Puntualizó que hay especialistas que señalan que hay conciencia por parte de las conacionales y gran parte del aumento de remesas se debe a que han enviado parte de sus ahorros sabedores de la situación y las dificultades que atraviesan por la pandemia. Finalmente dijo que no sabe cuánto va a durar esta pandemia, por lo que ya tienen parte de sus ahorros en sus lugares de origen para cuando regresen tener un capital para iniciar algún negocio. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!